Campo de Minerales ha rotado. Tus minerales se están confrontando al enemigo. Tus aliados están en combate. La base de tus aliados está siendo asediada. Tus guerrillas se están en combate. La base de tus aliados está siendo asediada. Tus aliados están en combate. Tus aliados están siendo asediada. Tus guerreros se están enfrentando al enemigo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!